Está Panchito ¿Estoy a cuatro? ¿De hecho estoy a cuatro? ¿Pero para Pancho? ¿Eh, Patrón? ¿Va? ¿Ah, porque son de igual que? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó porque volaste el globo, hijo? A ver, allá está Mickey Mouse, mira Pancho, allá está Mickey Mouse Allá está arriba Allá está arriba Te da risa, ¿verdad? Te da risa lo que hiciste, Pancho Panchito Panchito ¿Ah? ¡Oh, estos números Pero son de gran gran Ya me la voy a meter ¿Ahora está maaristo? ¡Oh, están arriba! Te da risa loco